Recibió bendición, se le concedió lo que él había pedido, porque fue delante del Rey. Nehemiah estaba angustiado, estaba preocupado, estaba dolido, había problemas, muchas cosas quizás, pero Nehemiah fue delante del Rey. ¿Qué estás esperando para ir delante del Rey? ¿Qué estás esperando para ir y hablar con el Rey? ¿Qué estás esperando para empezar a confesar tu bendición? Ya sea como individuos, como iglesia, ¿qué estamos haciendo para cambiar la adversidad en nuestras vidas, en nuestro alrededor? El dolor de Nehemiah representa las pruebas y luchas que podemos tener hoy en día. Pero él solo no podía hacer nada, él necesitaba de la autoridad del Rey, él necesitaba de la bendición del Rey. Usted y yo tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de señores. Usted y yo tenemos, hermano, vea, todo, todo lo que la realeza puede tener. Todo, todo, vea que Dios no se ha reservado nada con nosotros. La expresión más grande del amor sobre este mundo se llama Jesús y Él vino a esta tierra y murió en una cruz, derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, para que ahora nosotros, hermanos, podamos tener vida eterna, para que podamos, cuando partamos o que Él venga, ir a volar al cielo. Amado es el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor, ¡aleluya! Denle un aplauso al Señor. Vea lo que dice el Salmo 25, 14, dice, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! ¿Escuchó bien? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuántos tenemos esa comunión íntima con Jehová? ¿Cuántos vamos y entramos delante de su presencia? ¿Sabes lo que es intimidad, hermanos? Desnudarse todo lo que somos, hermanos, delante de Él, hermanos. ¡Wow! Intimidad con Dios. ¿Ustedes todos ahí conversando? ¡Esto es intimidad! Hay intimidad familiar, hay intimidad de pareja. ¿Qué es intimidad con Dios? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es el punto de partida que vas a tomar de hoy en día? ¿A dónde vas a empezar? ¿O seguirás viendo las ruinas de lo que está destruido sin hacer nada? ¿O seguirás dejando pasar el tiempo y que aquello siga como está? ¿Qué estás esperando? Ni el día se sentía dolido, pero sí, él tuvo la responsabilidad. Dios dijo, no, yo tengo que hacer algo en esta situación. Nadie lo ha hecho, pero yo siento ese dolor y esa responsabilidad. Y yo iré allá en el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso, y voy a reconstruir. ¿Cuántos de nosotros le hemos puesto a meditar? ¿Cuándo vamos a actuar? ¡Ay, hermano! Mira que no hacen nada y ¡ay! ¿Usted qué está haciendo? ¡Gloria a Dios! A veces, hermano, perdemos más tiempo en crítica, crítica, crítica. Pero no accionamos. ¡Gloria a Dios! Vean, aquellos judíos vinieron donde Jehová, les pusieron, le dijeron esto, lo otro. Y habían estado allá, y habían hecho algo ellos, siendo que no habían hecho nada. ¡Ah, pero Nehemias fue delante de nosotros! ¿Delante de quién está hablando usted? ¿Delante de quién está usted? ¡Lleno! ¿Qué situación es la que más le está agobiando? A lo mejor dicen que, hermano, yo no puedo. Pues aquí a mí me habla este, 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 en Segunda de Corintios, que dice, atribulados en todo, dice, más no angustiados. A veces la angustia tuvo el control en nuestras vidas, y no permitimos, hermano, que las oportunidades se abran, porque le damos más espacio a la angustia. En apuros, más no desesperados. Sí, vamos a estar apurados, van a haber necesidades, van a haber decadencias de muchas cosas, hermano. Pero no estamos desamparados, no estamos solos. El que quiere meterte en tu cabeza y en tu corazón de que tú estás solo, es el Satanás, el diablo, hermano, que ha venido para robar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que aquí tengan vida, y la tengan en abundancia. ¡Dile a su nombre! Amados, el nombre de Jesús. Derribados, pero no destruidos. ¿Sabe que como hijos de Dios, para nosotros es prohibir lo que lase en el piso? Prohibir lo que lase derribado. Usted cayó, usted tropezó, usted fue derribado. Pero levántese, levántese, hermano. Porque quiere tenerlo tirado ahí, destruido. Es Satanás, el diablo. Pero cuando Dios, usted entiende que Dios está de su lado, hermano. Usted toma la determinación y empieza a caminar. Empieza a actuar. Empieza a volver a la senda antigua. Empieza a hacer lo que hacía antes en el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. Reificando mi ciudad. Aquí había las murallas que estaban destruidas. Y las murallas, hermano, tipifican. Autoridad, las puertas significan autoridad. Porque las puertas se abren. Las puertas de su casa, usted se las abre a quien usted quiere. Y a quien no quiere dejar de entrar a usted, aunque yo llegue y le toque la puerta. Si no me quiere abrir, usted no me va a abrir. Usted tiene la autoridad de dejar de entrar, dejar de afuera, esperando. Las murallas, tipifican seguridad. Y si tus murallas están destruidas, estás propenso. Estás, hermano, propenso a cualquier ataque que venga y te termine de destruir. Los hibiernos están ahí. Pero los muros están destruidos. Necesitan ser reconstruidos. Las puertas necesitan ser reconstruidas. ¿Cómo está tu autoridad hoy en día? ¿Cómo está tu autoridad? ¿Saben, hermano, que muchas veces decimos, ¡Ay, que no me respeta este, que no me respeta el otro! Pero es que usted mismo perdió la autoridad. Yo escuchaba las noticias hace unos días, hermano, de un pastor en El Salvador. Que este hombre lo encontraron en un motel con una señora que no era su esposa. ¡Aleluya! Y tuvieron un problema ahí y hubo un conflicto. Y llegó la policía y se lo llevaron arrestado. Y este hombre dijo que él era inocente. Que Dios iba a pelear su batalla por él. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo. Ahora bien, este hombre con su abogado viene y da declaraciones y dice que esa fue una infidelidad responsable. Ya no le llamó adulterio, sino que le llamó infidelidad responsable. Es que el enemigo va a tratar de cambiar cualquier cosa. ¿Pero qué pasó con la autoridad? Este hombre lo hizo como David. Debía haber hecho que David, hermano, le pasó lo mismo que David. Que cuando vio aquella mujer que se estaba bañando, hermano, la mandó a llamar y la trajo al palacio. Perdió la autoridad. Perdió la autoridad. Y el perder la autoridad, hermano, pierde credibilidad. Pierde respeto. Si tus murallas están destruidas, no tienes seguridad. Si tus puertas están destruidas, no tienes autoridad. Va a entrar y salir quien quiera. El enemigo va a hacer contigo lo que él quiera. Re-edificando mi ciudad. Aquí me habla de situaciones, hermano, y al cual vamos a pasar a diario. No vamos a enfrentar a pruebas y luchas. Pero ¿saben qué? Nuestra victoria no depende de las pruebas y las luchas. Cuando usted mira al Señor, hermano, podrá venir lo que venga. Podrá disfrazarse el enemigo como quiera disfrazarse. Pero el enemigo tendrá que huir, dice la palabra. Resistirá al diablo y huirá de vosotros. Tome esa autoridad. Reconstruya su ciudad. Reconstruya los muros. Reconstruya lo que ha sido destruido. No espere más. Tome ese punto de partida. Y empiece a re-edificar. ¿Sabe que cuando a mí me dice la palabra que Eremías tomó cartas? A veces se nos olvida que nosotros tenemos cartas. A veces se nos olvida que tenemos esas cartas que no dan esa autoridad. A veces hemos hecho a un lado esas cartas. A veces hemos hecho a un lado esa autoridad que se nos ha sido dada. Pero ¿sabe que precioso el Señor es Dios de oportunidades? Este día es el día en el cual puede ser el punto de partida para tu vida. Re-edificando nuestra ciudad. Y crea tu rostro ahí donde estás. Y medita en esta palabra. Y medita en las cosas que necesitas reconstruir. Dios conoce mejor que nadie tu corazón. Dios conoce mejor que nadie tu condición. Si tú has sentido que Dios ha hablado a tu vida en esta tarde a través de esta palabra. Y tú quieres decir en esta tarde Señor yo quiero tomar esas cartas de hoy en adelante Señor. Yo quiero que el paso a través de la vida se me sea franqueado Señor. Yo voy a tomar esas cartas en esta tarde Señor en tu nombre. Porque esta condición, esta situación necesita ser re-edificada. Hay alguien en esta tarde que quiere decirle al Señor yo tomo esas cartas. Yo tomo esa autoridad. He estado angustiado. He estado hermano abatido. He estado quizás destruido. He estado quizás en problemas difíciles. Pero en esta tarde yo decido tomar esas cartas. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie.